Y prometo que no pasarán los años, arrancaré del calendario, las despedidas grises, los días más felices no han llegado. Te prometo olvidar mis cicatrices y devolver lo que robaron a todos nuestros ojos tristes. Te prometo que nos mudaremos pronto del fracaso y descubierto a la calle del silencio. Te prometo que vamos a volver más. Quiero un bosque, un bosque, una mujer en la noche, una pose en medio de todo el desorden. Quiero un combate de besos sin amarres. Quiero un lizo para hacer de colores tus lunares. Hoy saldremos en las noticias de la tarde por haber sabido amarnos. Y besos de desastre. Y prometo que no pasarán los años, arrancaré del calendario, las despedidas grises, los días más felices no han llegado. Te prometo olvidar mis cicatrices y devolver lo que robaron a todos nuestros ojos tristes. Te prometo que nos mudaremos pronto del fracaso y descubierto a la calle del silencio. Te prometo que nos mudaremos pronto del fracaso y descubierto a la calle del silencio. Te prometo que nos mudaremos pronto del fracaso y descubierto a la calle del silencio. Te prometo que nos mudaremos pronto del fracaso y descubierto a la calle del silencio.